Miren, yo lo que quiero es que el cabello se me vea como más largo pero más corto Es decir, quiero volumen pero quiero que sea bastante lacio Y me gusta como rubio pero como castaño también ¿Me entiendes? Párate frente al espejo con el cabello recogido y sincérate contigo misma ¿Listo? Tipos de rostro Ovalado Es más largo que ancho y todos sus ángulos son redondeados Cabello largo, cabello corto, cabello recogido, en capas, ondulado, como sea Tú no tienes problema Rectangular Parecido a lo volado pero un poquito más largo Sus ángulos pueden ser tanto rectos como redondeados Evita el cabello largo, lacio y sin capas Agrega volumen en la parte superior Dale énfasis a los lados de tu rostro con capas, flequillos y rizos Divide tu cabello de lado, no en el centro Triángulo invertido Este tipo de rostro tiene gran énfasis en la frente y los ojos Y se va haciendo como un triangulito en la barbilla Divide tu cabello a la mitad No recargues la parte superior de tu cabeza porque le dará mucho volumen a tu frente Lleva el cabello largo y en capas Si quieres usar flequillo que no sea recto Hazte uno de medio lado o por la mitad Tu corte ideal es cualquiera que tenga la línea por debajo de la barbilla Redondo El rostro redondo es redondo Tan largo como ancho y sin ángulos marcados Haz que tu cabello sobrepase el largo de la barbilla Como tener el cabello largo puede ser aburrido Dale capas pero siempre comenzando justo debajo de la barbilla Cuadrado Igual al redondo pero con los cuatro ángulos marcados Crea capas a la altura de la mejilla Siempre agrega volumen en la parte superior de tu cabeza Usa ondas y batidos Si es largo agrega ondas delicadas que suavicen los ángulos Y si usa flequillo úsalo de lado Triangular Tiene la frente más estrecha que la manteca Usa flequillos ondulados por encima de las orejas Si quieres llevar el cabello largo Ok, usa capas y ondas Y divide tu cabello por un lado, nunca en el centro Diamante Tiene la frente estrecha Mejillas súper pronunciadas Y barbilla súper chiquitita Usa el cabello dividido por la mitad Y tu corte ideal es justo a la altura de la mandigua Le agregarás volumen a tu barbilla Y además esconderás un poquito tus mejillas ¿Lista para tener el look perfecto para ti? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!